¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Crackin' Amador. Parceras, parceritos, vamos a hablar de una ola de baneos extensivos. Y mucha gente se ha quejado porque esos baneos han sido injustamente. Vamos a ver si esto es verdad, que han sido baneados injustamente, y cómo hacer para recuperar nuestra cuenta. Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho, y activa esa campanita, mi rey. No siendo más, comenzamos. En las últimas semanas hemos visto muchas personas que han sido reportadas y baneadas automáticamente. En el torneo que hizo Blue Destroy, en el cual transmitimos nosotros también, muchas personas de este torneo fueron baneadas. Y los organizadores de acción solamente tuvieron que mandar un comunicado que estaban al tanto de este problema. Y se les permitió usar una cuenta secundaria para participar en el torneo de Blue Destroy. Esto fue un escándalo que solamente lo supo la comunidad que juega en torneos, gente competitiva. Y aquí es donde radica el problema fundamental. Banearon tantas personas como pudieron, y una de las primeras personas que banearon fue el mejor del mundo de la temporada pasada. Y recordemos que le devolvieron la cuenta días después. Al parecer, el problema lo tiene Blue Destroy, ya que está devolviendo las cuentas. Su sistema anti-hack no sirve, porque están baneando aparentemente personas injustamente, ya que si llegan a devolver la cuenta, es porque hubo un error en el sistema. Lo que nos deja ver es que el sistema de Blue Destroy anti-hack no es fiable. Pero se ha reportado muchísima gente baneada. En el Discord hay un caso muy particular y que se los voy a traer. Este chico que responde a Toñín dice esto. Hola, regresando de mi trabajo, me conecto al juego desde mi PC y me aparece un baneo de 10 años. ¿Qué pasó si no he roto ninguna de las reglas? Acto seguido, etiqueta al señor administrador Milzen. El cual respondió. Hola Toñín, varias cuentas han sido baneadas. Ojito, lo que estábamos hablando, que muchas cuentas fueron baneadas. Incluso las que están desconectadas del juego. Los desarrolladores ya son conscientes de ello y están trabajando para solucionar el problema. Se ha pedido que esperes hasta esta semana. Informaré la captura de pantalla del baneo de tu cuenta. Con este comentario nos damos cuenta que el sistema anti-hack de Blue Destroy no sirve. Ya que al parecer está baneando a todo el mundo al azar, hasta las cuentas que no están conectadas. O sea que no es tan activa. ¿Y por qué se debe esto? ¿A qué se debe este error de este sistema anti-hack que esté baneando a todo el mundo? ¿Qué fue lo que causó que hicieran este baneo tan masivo? Y esa respuesta a esta pregunta nos las puede dar un parcerito que sufrió esto recientemente. Y es un bro que todo el mundo conoce. El señor Los Gaming fue baneado. Nos dice, pues ya me devolvieron la cuenta. Me dijeron que tenía muchos reportes de hack. Y pues me banearon por democracia. ¿Qué quiere decir esto, parcero? Es que si una persona lo llegan a reportar varias personas, su cuenta será baneada. Sin importar si usa hack o no usa hack. Esto sirve cuando las personas están jugando sala y alguien usa un hack y todo el mundo lo reporta. Automáticamente el chico es baneado. Ya que recibiría un reporte masivo de toda la gente que está jugando o lo está viendo jugar. Pero el problema radica es que si un grupito de personas se reúnen para banear a fulanito. Solo porque el chico les cae mal. Puede decirle a un grupo de amigos que le ayuden a banear. Que reporten su cuenta. Y el chico más tarde sería baneado. Aunque el chico jamás haya usado ningún truco ilegal. Bueno, esto nos demuestra que el sistema está super malo y que hay que arreglar eso. Los desarrolladores ya están en cuenta o al menos ya lo tienen en cuenta. Por lo que tienen que arreglar un poco más o ajustar un poco más el sistema anti-hack. Y por eso ahora se hacen reportes desde el chat anti-bot. Si tú quieres reportar a una persona deberás hacerlo en el Discord. Hay un chat bot o un anti-cheat bot. El cual te va a contestar y te va a atender tu solicitud. Y así se evitan por ahora los baneos injustos causados por el anti-hack que tiene. Y esto a su vez le daría tiempo a los desarrolladores para ir trabajando en ello y mejorarlo. Pero ahora, las personas que fueron baneadas, ¿cómo van a hacer para recuperar su cuenta, craque? ¿Qué hay que hacer para recuperar su cuenta baneada? ¿O cómo recupero mi cuenta que ha sido baneada injustamente? Pues esto es muy fácil de responder. Recuerden que yo siempre hago mis investigaciones. Así que me voy a fuentes confiables. Y una de esas fuentes me dijo esto. El anti-cheat bot también sirve para ayudarte a arreglar ese problema. Sirve para hacer reportes en temas de hacker, si llegas a ver un hacker. Pero también sirve para solucionar este mismo problema de un baneo injusto. Bueno, también le pregunté y en caso de que alguien haya sido baneado justamente, porque cabe la posibilidad de que alguien sí fue baneado con justa razón. Y este vaya por allá a ese anti-cheat para que le devuelva su cuenta haciendo trampa y burlándose del sistema. ¿Podría lograr recuperar su cuenta de hacker? Y esto fue lo que me respondió. No. El bot es atendido por personas reales. Y las personas humanas son las que manejan este bot. Quizás le ayuda a contestar algunas preguntas, pero al final quien tiene que manejar la varita es un humano. Así que no podrán burlarlo porque tendrán que burlar también al humano. Y el humano para verificar si el chico en verdad usó hack tiene que revisarlo. Una vez que lo revise, él se dará cuenta si en verdad usó hack o si no lo usó. Conclusión, la persona que se vaya de listo intentando burlar al botsito quedará con las ganas porque la última palabra la dicta un humano. Y por ende se dará cuenta que si usó hack y su cuenta no se la van a devolver. Pero, pero, nada en la vida es perfecto. ¿Recuerdan el caso de Toñito? El administrador le dijo que esperara una semana y podemos ver que él dice muchas gracias el día 15. Pero el día 21 viene y responde. ¿Qué fue, mano? Quiero probar todo lo de BlueStrike y aún sigo con ese problema y aún no entiendo el por qué. Gracias. El administrador le responde. Hola, Toñín. Por favor, contacta el bot anti-cheat vía DM. Para los que no saben qué es DM, eso tienen que escribirle como mensajes personales. Y solicita una revisión de los castigos. Que es lo mismo que les expliqué que te tocaba hablar y solucionar su problema con el chat antiguo. Nos dice. Entendemos que puede haber errores y para asegurarnos de que todo el mundo es escuchado, ofrecemos la opción de solicitar una revisión de castigo. Si crees que ha sido sancionado injustamente, ponte en contacto con nosotros a través de Discord para que podamos estudiar tu situación. Toñito, otra vez vuelve, pero vuelve con pruebas. Ya, y dice que es por un sistema no debido y le puse que no he utilizado ninguno y ya no contestó. Aquí le muestra la captura de qué fue la conversación que tuvo con el chat bot. El administrador vuelve y contesta. No tengo el poder de desvanear a nadie, si solo remito el problema al departamento adecuado. En este caso, no tengo forma de ayudarte realmente más que pedirte que lo intentes de nuevo. Proporcionando tu ID y una captura de pantalla de tu cuenta y explicando detalladamente lo sucedido. Y aquí es donde yo les digo, parceros, que el chat bot, si dice esa respuesta, es porque ya un humano tuvo que haberlo revisado. Y este humano supo que el toñín, toñín, estaba mintiontin, mintiontin. Y bueno, lo más probable es que no la recupere nunca. Pero aún quedamos con ese sinsabó. Dígame en los comentarios si crees que el señor toñín en verdad usó hack o tal vez no lo usó. Y quizás el sistema lo baño injustamente. Déjame en los comentarios que quisiera leerte. No siendo más, me despido. Chao, chao.